El príncipe William hace su primera declaración pública después de la controversia fotográfica de Kate Middleton. El príncipe William hizo su primera declaración pública después de que su esposa Kate Middleton se disculpara por la controversia sobre las fotografías del Día de la Madre. La princesa de Gales dijo en las redes sociales, como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre. C. Horas después de la disculpa de Kate Middleton, el príncipe William asistió al evento del Premio Arts Shot y advirtió que es la década crítica para intentar encaminar al planeta por un camino más saludable para hacer frente a la crisis climática. El príncipe de Gales dijo, estamos en una década crítica. Y es por eso que, para tener un impacto real, debemos centrarnos en respaldar y desarrollar tantas soluciones como sea posible y escalarlas rápidamente. No es una tarea fácil. Debemos superar el desafío de llevar capital a los sectores, soluciones y geografías correctos. El palacio también compartió en las redes sociales fotografías del príncipe William y un vídeo del evento. La publicación dice, el Arts Shot Prize Launchpad es una plataforma de emparejamiento que ayudará a conectar a nuestros ganadores, finalistas y nominados destacados de Arts Shot con inversores, y filántropos que pueden ayudarlos a llevar sus soluciones a escala lo más rápido posible. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!